bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con un vídeo más en donde les vamos a mostrar una falla en particular que estamos teniendo con lo que es un horno de microondas así es amigos pues resulta que nos contactaron aquí al canal para poder así checar lo que es este horno lo cual vamos a ver a continuación pero queremos platicar este en este momento qué problema tiene y qué es lo que estamos viendo para poder checar cómo lo vamos a revisar vale les platico un poco resulta que el cliente que nos recomendó lo que nos dijo del problema del consumo del horno de microondas pues de repente una vez se apagó valió que eso no agarraron y pues por ende siempre pues ven los vídeos de aquí del canal y pensaron que era lo que es el fusible lo cual lo checaron y si totalmente era el fusible se lo cambiaron y al momento de echarlo a andar nuevamente cuando me metieron a trabajar lo que es otra cosa para trabajarlo si pues volvió a volar el fusible entonces ya era una falla constante de emboladero de fusibles perfecto nos contrataron aquí al canal para poder así hacerlo a hacer el chequeo lo cual fuimos a lo que es el domicilio empezamos a checarlo por allá y resulta que pues nosotros hicimos lo que son algunas pruebas lo cual les vamos a mostrar a continuación pero cuál es el detalle de este de este horno de microondas que al momento de que nosotros queremos echarlo a andar pues trabaja bien vamos a suponer ahorita está encendido agarras empiezas a trabajar con él y así así cerrado pues puedes tú agarrar y meter lo que es cualquier este dígito para poder así hacer que trabaje pero la cuestión está cuando abrimos la puerta cuando abrimos la puerta entra en un corto total que se apaga por completo totalmente vale ese es un detallito muy importante por estamos haciendo este vídeo para poder así hacer aquellas personas esta es una temática que vamos a agarrar ahorita vale estamos haciendo este vídeo y nosotros queremos que interactúen con nosotros aquellas personas que han arreglado lo que son microondas y que nos den su idea de que puede llegar a ser este primer vídeo va a ser para poder mostrarles la falla y va a ser el segundo vídeo para ver la falla cuál fue porque vamos a estar metiéndonos a fondo en este tipo de problemas que también vamos a explicar cómo se llega a encontrar la falla y cómo la reparamos en los aspectos vale que les parece si vamos rápidamente a mostrarles esto para que ustedes vayan viendo el problema que tiene ok vamos con el vídeo vamos a ponerse por acá para poder seguir con esto vamos aquí de este lado eso es perfecto aquí tenemos lo que es el horno microondas si aquí está encendido ok y ya lo tenemos destapado para poder checar aquí lo que tenemos a continuación es que agarramos tenemos el magnetron el cual está desconectado tenemos lo que es el transformador que también está desconectado y el capacitor ok cuando nosotros hacemos lo que son pruebas desconectamos lo que son la alimentación de estas tres piezas que son fundamentales para poder así trabajar si estuviera en corto nuestro transformador el capacitor o incluso nuestro magnetron lo que hace es volar lo que es el fusible si lo cual ahorita lo tenemos por acá vale aquí no está haciendo no está haciendo contacto con nada ni nada perfecto bueno aquí ya agarramos y checamos lo que es nuestro este con se llama daibu vamos a fin fíjense nada más como está así antes que nada quiero compartir con ustedes el detalle que tenemos aquí si nosotros ponemos así directamente lo que es el horno directamente en lo que es el toma corriente puede llegar a tener un problema que es un corto aquí lo que hicimos fue un puente ok estamos metiendo en directo lo que es nuestro fusible pero por qué para que para poderlo checar pero aquí tenemos lo que es una cuestión de seguridad en lo que es nuestro toma corriente aquí tenemos un foco con lo que es el tema de seguridad para poderlo conectar directamente que es lo que hace el foco al momento de que haber una cosa que está en corto se prende lo que es el foco ahorita si nosotros tuviéramos lo que es un aparato en corto el foco prendería completamente ok en la intensidad al 100% porque está haciendo lo que es un cierre de circuito ahorita está aprendido normal y si nosotros agarramos y hacemos esto fíjense nada más un minuto y qué es lo que vamos a hacer le vamos a dar enter comienzo y fíjense empieza a trabajar nuestro horno de microondas sin estar conectado lo que son las partes de la potencia nada más está trabajando lo que es el ventilador vale y aquí qué es lo que pasó nuestro foco está encendiendo a una baja intensidad eso quiere decir que está trabajando lo que es nuestro horno de microondas vale ahora vamos a ponerle stop se apaga y ahora qué es lo que vamos a hacer a continuación vamos a agarrar y así como está vamos a abrir la puerta vale para qué para ver cómo es la falla fíjense abrimos la puerta se apaga lo que es nuestro display y entra en un corto total prendiéndose el foco al 100% nada más abriendo lo que es la puerta perfecto porque es esto no lo sé eso es lo que vamos a ver a continuación más adelante en el otro vídeo vamos a checar este problema fíjense aquí pues no tenemos nada tenemos nada más lo que es una base articulada si la cual no está controlando ningún cable ni nada y por dentro pues tenemos lo que es estas consecuencias de acá si lo que es el juego de los microswitch y de lo que es la alimentación de nuestra tarjeta vale y pues nada más por abrir esta cerramos y vuelve a aprender se quita el corto y vuelve a lo que es el encendido perfecto y ese es el problema que tenemos con este refrigerador de con este perdón con este horno de microondas vale entonces fíjense nada más vuelvo a hacer lo mismo lentamente abrimos y vuelve a parar y vuelve a meter el corto del refri del este del sí de lo que es el horno de microondas vuelve a estar en sí perfecto entonces lógicamente que pues si mientras tengamos metiendo lo que es los este como se llama los fusibles pues los iba a estar vuele y vuele y vuele siempre y cuando esté pues abriendo y cerrando lo que es la puerta abren hace corto cierra y empieza a funcionar nuevamente abrimos corto total vuelve a funcionar ok entonces ahí les dejo de tareas amigos para poder checar este detalle vale vamos al siguiente plano ok amigos bueno pues aquí está lo que es el primer vídeo del diagnóstico bueno no es diagnóstico nada más es la falla y lo que tenemos que hacer es ver por qué está haciendo este tipo de problemas aquí los espero en la caja de comentarios para que me digan muchos qué puede llegar a ser el problema que tenemos ya que es algo muy raro de que abres la puerta se pone en corto total y lo que es el foco se prende al 100% que es una protección que tenemos que es muy buena este cablecito que hacemos para poder así checar los cortos de cualquier aparato ya sea refrigerador lavadoras y excesivamente no más adelante les vamos a enseñar cómo se hace este tipo de detalles para que ustedes puedan checar no ya se prendió así sin abrir la puerta lo prendes le pones a trabajar y trabaja pero resulta que nada más abres la puerta y se mete en corto total ok los espero hay que interactuar amigos ustedes díganme piénsenle que podría llegar a ser el problema que tiene me lo pones en la caja de comentarios y yo en el otro vídeo que saque cuando yo reciba lo que es este problema con lo que resuelva vamos a ver si alguno de ustedes lo adivinó y pues vamos a estar aquí en el canal para poder así pues checar este detalle vale bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo es un vídeo de interacción si de una falla que en el siguiente vídeo pues vamos a ver y vamos a checar qué problema tuvo y por qué estaba haciendo este corto total al momento de lo que es abrir nuestra puerta de lo que es nuestro horno de microondas ok nos vemos para un próximo vídeo bye bye adiós hemos llegado al final de este vídeo nos vemos hasta la próxima